Juan Miró Nacido en 1893 en Barcelona, España, Juan Miró pertenecía a una generación enfrentada a todos los sismos heredados del siglo XIX que habían liberado a la pintura de su trabajo de retratar modelos reconocibles. Sin embargo, cuando Miró ya estaba preparado para abrir las puertas del mundo del arte, el cubismo ya se había desmontado y había reconstruido el espacio del cuadro y sus modelos y Dada acababa de dinamitar el significado del arte. Lefovs habían dejado de usar la pintura para enseñar la naturaleza y habían empezado a usar la naturaleza para enseñar la pintura. En pocas palabras, se había atacado al mundo del arte académico y ya se habían formado algunos campamentos enemigos. Los artistas jóvenes tenían que decidir a quién prestaban lealtad y entonces tenían que encontrar su propia identidad artística. El padre de Juan Miró era un orfebre y relojero de Tarragona. El padre de Miró dejó su ciudad natal por Barcelona donde empezó a trabajar con metales preciosos e inició un próspero negocio. Era la hija de un evanista de Palma de Mallorca. Siendo un niño reservado y soñador con una salud muy frágil, Miró fue un mal estudiante en la escuela. Empezó a asistir a clases de dibujo a los siete años. Ese mismo año empezó la tradición del viaje anual a casa de sus abuelos, con lo que cambiaba la ciudad de Barcelona por un entorno más provincial y catalán. Los habitantes eran simples granjeros. Los numerosos cuadernos de esbozos que Miró guardó de su juventud muestran precisas aunque ordinarias observaciones de las calles del pueblo y de la arquitectura, como si intentara memorizar los sitios que veía. Más tarde, siendo un adulto, seguiría volviendo al campo de su niñez durante largos periodos, normalmente durante el verano y el otoño. En 1907, cuando Miró tenía sólo 14 años, el asunto de su futura carrera apareció en el horizonte, cuando finalizó con poco éxito sus estudios secundarios. Su padre recomendaba insistentemente clases de economía. Asistió a ellas, pero también asistió simultáneamente a la famosa Academia de Arte, donde el padre de Picasso había dado clase, y en la que el mismo Picasso había estudiado brevemente nueve años antes. Después de que el joven Miró, de 17 años, hubiera completado su educación económica, empezó a trabajar como contable. Miró escribiría más tarde sobre esta época de su vida. «Peleas con la familia, he dejado la pintura para trabajar en una oficina, catástrofe, dibujo en los libros de cuentas y naturalmente me echan. A los 19 años entro a la Academia GALF en Barcelona para dedicarme totalmente a la pintura. Aunque la familia de Miró estaba en una buena posición económica, no querían mantener a Miró demasiado generosamente para que se convirtiera en artista. En 1915 Miró entró en los militares en Barcelona durante un corto periodo y completó el servicio obligatorio durante tres meses cada año hasta 1917. Vista de Munroch, 1917 Pasaba el resto del año trabajando en un estudio en Barcelona que compartía con un amigo y en Munroch, un pueblo de la provincia de Tarragona, donde su familia había comprado una masía en 1911. Munroch se convirtió en un centro de autenticidad contra el que Miró medía el poder de su arte. Las primeras obras de Miró están limitadas por sus conocimientos del arte contemporáneo. Le Fobbes fueron su principal influencia, ese grupo de coloristas expresivos que iban más allá de la visión de Van Gogh y cuyo miembro más famoso fue Harry Matisse. Miró usó los géneros aceptados del bodegón, los retratos y los paisajes para ejercitar su estilo de novato. A veces, como en el que es probablemente el primer cuadro que se conserva de Miró, El granjero, de 1914, las fuertes pinceladas que se molestan entre ellas tienden a oscurecer el tema sin tener ninguna gracia propia. El espectador casi puede sentir la lucha de Miró por coordinar la pintura, la mano y el ojo. Su primera exposición individual en la Galería Dalmau duró tres semanas, entre enero y febrero de 1918, y contenía 64 lienzos y varios dibujos de entre 1914 y 1917. Se dañaron algunas de las obras por la violenta reacción a las imágenes. Quizás, retrato de E.C. Ricard, de 1917, estuviera entre los cuadros expuestos. Mostraba un grabado japonés en el fondo con los brillantes colores de Le Faux. El audaz diseño abstracto de la ropa de Ricard casi aplasta las delicadas y fluidas líneas de la imagen que tiene detrás. La cara parece de dibujos animados, pero también recuerda a los retratos románicos en la estilización de las líneas y su representación frontal. En Siurana, de 1917, pintado en un paisaje montañoso cerca de Munroch, Miró ha dejado a un lado la paleta de la naturaleza. Las pinceladas individuales se han integrado en un ritmo de colores brillantes y rotos que se hunden y se elevan en grupos de modelos planos y con rayas. Miró casi ha conseguido un espacio ilusorio. Parece estar probando diferentes teorías del color en su contraste abstracto de amarillos, verdes, azules y violetas. Otra obra de 1917, Norte-sur, un bodegón, revela algo del pasado cultural e inspirador de Miró. Dispuesto en un centrifugado de color, un mantel. Hay rastros de arte folk, de canciones, crecimiento, collage y literatura. Desnudo de frente, más tarde, en 1918, Miró y algunos de sus amigos acabaron por formar su propio grupo dentro del grupo de Saint-Luc, grupo que bautizaron con el nombre de Gustave Courbet, al que admiraban por su radicalidad. Desde julio hasta principios de diciembre de 1918, Miró continuó en Munroch. Pintó cuatro paisajes de los alrededores de la granja, el jardín vegetal con burro, la fábrica de ladrillos, la casa de la palmera y las huellas del carro. El jardín vegetal con burro es rico en detalles, reflejando el interés de Miró por las cosas pequeñas. Las huellas del carro. Joan Miró dijo de este cuadro, es una lenta apreciación de múltiples matices, se concentra en la gloria del sol. Es un placer esperar el entendimiento de una brizna de césped en el campo. Esa brizna de hierba es tan hermosa como un árbol o una montaña. Los paisajes comparten un tratamiento inocente de los detalles, combinando la manera de representar las cosas en los retablos góticos con delicados dibujos decorativos. Los colores han cambiado, se han vuelto más naturales y terrenales. Desnudo sentado, 1919. La deuda del cuadro con el cubismo se hace evidente en el aspecto de los brazos y la parte superior del torso. Pero por muy profunda que fuera su admiración por los cubistas, en sus propias palabras, no se sentía dirigido por ellos. En 1919, Miró pintó una imagen curiosa, un autorretrato, en el que lleva la misma camisa sin cuello que Vicente Nubiola tiene en el retrato que le hizo Miró. En el autorretrato parece un pijama de seda. Se abre en la garganta enseñando una sensual parte del cuello y una pequeña pero vital visión de los pelos del pecho. De algún modo parece casi desnudo. En comparación con el retrato de E.C. Ricard pintado dos años atrás, Miró ha capturado un ambiente suave y silencioso. Los hoyuelos, pliegues y bultos de su joven cara parecen cincelados, su pelo impecablemente cortado y con un peinado engominado. Miró no hizo muchos retratos y este, además de otro autorretrato de 1917, es el único cuadro de él en su juventud. Muestra el Miró que llegó a París en 1920, a los 27 años, dispuesto a hacerse más grande que las escuelas de pintura parisinas. Quizás eso fue también lo que pensó Picasso cuando compró el cuadro ese mismo año después de conocerse. Un gran contraste entre la base del cuadro y las cosas que se representan se ve en La Mesa o Naturaleza Muerta con Conejo de 1920. Mientras la mesa y el espacio a su alrededor se han roto en formas angulosas y estilizadas, el conejo, el pescado, las verduras, las hojas de parra y el pollo están representados de forma bastante realista. De los objetos de la mesa, sólo la jarra de vino inanimada, ha sido conquistada por este estilo. Curiosamente, los animales parecen todavía vivos, aunque probablemente vayan a ser comida. Miró llegó a París tras una preparación considerable y un cuidadoso estudio de cómo financiar su estancia. Vivía en un hotel regentado por catalanes donde residían muchos intelectuales catalanes. Miró no tenía un estudio, lo que no importaba, ya que no podía pintar. La ciudad lo había superado. En julio de 1920 había vuelto a la masía de Monroch y había empezado a trabajar inspirado por los impactos que había recibido en París. Aún así, fue el segundo viaje a París el que forzaría un cambio en su trabajo. En 1921 consiguió hacerse con un estudio en París del escultor español Pablo Cargallo. En abril, Miró hizo su primera exposición en París. Fue en la Galería Licorne, conocida por sus exposiciones vanguardistas. No vendió ni un solo cuadro. En un cuadro como Desnudo de Pie de 1921, Miró ha situado la figura femenina sobre una construcción de paralelogramos y rombos, con el pie izquierdo descansando sobre un rectángulo negro. Tras ella, hay un campo azul dividido en cuadrados mediante barras negras, una de ellas interrumpida por una línea blanca que repasa su forma angular. Los pechos aparecen cortantes y duros, como balas. Al mismo tiempo, su gesto congelado y el delineado de su anatomía tiene una cualidad románica, como la rodilla circular y la división de su cuerpo. La famosa obra de Miró, la llave para acceder a su obra, la masía, también la empezó en 1921. Contiene numerosos elementos abstractos y correspondencias que serían difíciles de explicar si no fuera por la nueva influencia. Por ejemplo, el círculo negro y la base blanca del eucalipto en medio del cuadro. El cuadrado rojo a la derecha que desafía la profundidad del gallinero que describía las baldosas rojas y la sección romboide negra abajo a la izquierda. La luna redonda. ¿Podría el sol ser tan pálido? La rueda de carro roja y la percha del gallo. Al fondo, Miró ha situado una jarra de agua de pico rojo al que se le ha puesto un cubo delante. Detrás de ello hay un periódico francés cuyo nombre, El intransigente, se trunca en un doblez y sólo queda la parte que significa dentro de la jarra de agua bajo la que está situado, parece una instrucción escrita para el humectante masculino. Si seguimos las baldosas y el camino hacia la parte de atrás, vemos varias huellas de pies desnudos que se detienen de repente, sin ir más lejos. El camino, sin embargo, continúa hasta un pozo o aljibe cuadrado. Una mujer se inclina sobre él y hay algunas ollas, un cubo y una botella junto a ella. Detrás de ella, prácticamente en el medio del cuadro como si fuese en perspectiva, hay una figura arrodillada similar a un ídolo, desnuda y sin pelo, fetal y parecida a una rana con una sombra extrema sobre la mitad de su cuerpo. Detrás del pozo hay una bomba o un molino que hace funcionar una mula atada a un circuito circular, dando vueltas y más vueltas sin llegar a ningún sitio, pero aún así consiguiendo algo. El gallo, los conejos y la cabra añaden aspectos sexuales, pero también son detalles de la vida de la masía de Munroch. La vegetación es pobre, o bien la cosecha está en otra parte de la masía, tan descuidada como parece, o ya no funciona bien. Abajo a la izquierda una planta salvaje florece como una erupción volcánica. Podría muy bien ser la clase de cactus que sólo florece una vez cada siete años en un ciclo fértil, lento, pero dramático. La masía está dominada por la luz que encuadra el gallinero, el establo y el eucalipto que hay en el centro. Por una parte es un cuadro muy arquitectónico porque está construido con mucho cuidado. Miró volvió a trabajar sobre este cuadro muchas veces, llevándoselo consigo a Barcelona y a París. Después de ser rechazado por muchas galerías, Ernest Hemingway compró el cuadro. La lámpara de aceite 1922. En este cuadro, Miró reduce drásticamente los objetos a formas claramente delineadas y compuestas sobre un fondo liso. Mientras la lámpara tiene una ligera sombra, la fruta y la rejilla son sólo líneas compuestas. La espiga de trigo de 1922 es un cuadro muy reducido. Refleja el interés formal de Miró en las formas lineales como se demuestra en los granos. Miró explica que el círculo que hay cerca del gato es una cosa que se le ocurrió después. Me pareció que en las últimas fases del cuadro de la mujer del granjero había hecho al gato demasiado grande y esto afectaba al equilibrio del cuadro. Por esa razón, tracé los círculos dobles y las dos líneas angulosas en el fondo. Son simbólicos, esotéricos, pero no tienen un carácter fantástico. Se había ido produciendo un cambio en la obra de Miró. Desde 1923 empezó a inventarse un nuevo cosmos de seres y símbolos. En el campo labrado aún se puede identificar las masías de Munroch. Pero los animales, la casa, los campos y las plantas se han vuelto presencias inquietantes, estiradas, hinchadas y espinosas, a veces incluso rayando la fealdad. Un gran lagarto con un sombrero de burro se convierte en el payaso que sale de una tubería en un saludo sorprendente. El pez cabeza ha perdido el cuerpo y sugiere un olor desagradable y la proximidad del mar. La oreja es un oyente gigante. El ojo en la copa del árbol lo ve todo. Las espinas invitan a no tocar. Miró muestra lo mucho que ama su patria catalana con su cuerpo y sus sentidos, pero el paisaje parece resistírsele. Merece su reverencia pero no es el paraíso. Las banderas que ondean en el árbol nudoso, la catalana, la española y la francesa se alzan en medialunas optimistas. Los pájaros planean en el cielo cerca de la corona triangular de un árbol cactus. ¿Libertad? El periódico doblado en el fondo dice día en francés pero la noche cae diagonalmente sobre la parte superior derecha del cuadro de donde cuelga algo, una gran araña o quizás solo una hoja. El cazador de 1923 es casi del mismo tamaño que la tierra labrada y tiene algunas otras similitudes en la colocación de las formas. En cambio, el tema al que hacen referencia esas formas ha cambiado un poco. Evidentemente se ha dejado aún más atrás la realidad reconocible. Las bases circulares abstractas del árbol en la masía ha ido evolucionando hasta convertirse en el símbolo de un árbol. Aquí hay un círculo igual de grande claro y ligeramente irregular marcado con un punto negro una línea diagonal y una sola hoja. Corresponde al algarrobo de el campo labrado de la parte derecha del cuadro y también tiene un ojo. A la izquierda una figura esquemática que se parece al árbol cactus de el campo labrado indica una figura humana el cazador. Lleva el gorro tradicional catalán en la cabeza y fuma en pipa. Varias pequeñas lenguas de fuego que salen de su pipa y su rifle y la llama cerca de su corazón ansioso le concieren un aura apasionada. El rifle cónico que el cazador tiene en medio del cuadro corresponde a la chimenea de la casa de el campo labrado. La araña hoja parece reaparecer como un sol huevo en el cazador. El pez es más grande pero le sigue faltando la carne del cuerpo. Se compone de una cabeza con lengua, bigotes, una oreja y un ojo, un intestino, un genital y una cola. Estas partes de su anatomía se conectan mediante una línea recta como el resto de los conos, triángulos y círculos de la composición. maternidad, 1924. Cabeza de campesino catalán, 1924-1925. En 1924, el año en el que André Breton publicó el primer manifiesto surrealista, Miró pintó varios cuadros más de este estilo. Un lienzo relativamente pequeño, Carnaval de Arlequín, que el propio Miró ilustró con un texto poético publicado en 1939 en la revista Verbe, llevó este estilo a su punto álgido. Continúa con la distribución de peso y contrapeso en forma de divertidas criaturas inventadas que celebran un carnaval casero. Un guitarrista mecánico pone la música mientras los otros juegan. Los personajes empiezan a parecernos familiares. Un insecto que sale como un payaso de un dado. Un pez tumbado en la mesa. Una escalera, llamas, estrellas, hojas, conos, círculos, esferas y líneas. Siesta, 1925. Aquí, la representación del mundo ha perdido importancia. La estructura de las cosas, la forma, el color y las líneas tienen una importancia suprema. Mujer bañándose, 1925. En este cuadro, cuyo fondo azul recuerda paisajes marítimos, la línea tiene una importancia funcional. Llano delinea, rodeando formas congeladas, sino que se ha convertido en movimiento, guiando el ojo del observador a través del cuadro. Este es el color de mis sueños, 1925. Su enfrentamiento con los poetas surrealistas después de 1924 jugó un papel importante en la vida creativa de Miró. Las palabras y las frases empezaron a poblar sus lienzos en un intento de trascender la pintura y al mismo tiempo relacionarse con la poesía. Cuadro, 1925. Personaje lanzando una piedra a un pájaro, 1926. Las líneas continúan llevando el peso de la narrativa. Una figura fantástica lanza una piedra a un gallo. Las líneas sugieren el movimiento del brazo, el camino de la piedra y el vuelo del gallo. Dirigen la inteligibilidad del cuadro. Perro ladrando a la luna, 1926. Los paisajes pintados en 1926 muestran a Miró como un colorista. Los dos colores del fondo son profundos y forman un contraste efectivo para los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Paisaje, la liebre, 1927. En 1927 Miró se mudó a un estudio cerca de Jean Arp, Max Ernst, Paul Eluard y René Magritte. Arp especialmente influiría a Miró con sus siluetas ondulantes y las formas orgánicas de sus figuras. La liebre de este cuadro es un ejemplo de esa influencia. Durante un viaje a Holanda, Miró visitó los museos de Ámsterdam donde pudo admirar a los viejos maestros del siglo XIX. Compró una serie de postales de esos cuadros que se llevó consigo a París para usarlas como punto de partida para la serie Interiores Holandeses de 1928. En los cuadros Interior 1 e Interior 2 que mostramos aquí, Miró usó el tocador de la UD de Hendrik Martin Schorch y la lección de Baile del Gato de Jan Stein. A primera vista estos cuadros tienen muy poco en común con los cuadros del siglo XVII pero si miramos con más atención cada forma de los interiores holandeses se basa en una parte de la pintura original. Miró intentó una transformación exacta de todos los detalles en el reino de la fantasía. En Interior Holandés 2 las ventanas y las sillas están reducidas mientras la cabeza de la figura de la izquierda es cinco veces más grande que su cuerpo. El color también se impone al original. Los interiores holandeses 1 y 2 presentan una recreación de los viejos maestros en un lenguaje moderno de color y forma. De esta manera Miró ilustra claramente lo que se puede hacer y también lo que ya no se puede hacer. La patata 1928 En 1928 y 1929 Miró pintó varias metamorfosis de retratos femeninos existentes usando fuentes de inspiración bidimensionales. Quizás porque en la vida real sólo tenía ojos para una mujer. En octubre de 1929 Joan Miró se casó con Pilá Juncosa en Palma de Mallorca. Nueve meses más tarde en julio de 1930 nacía su primera y única hija en Barcelona. Una hija a quien le dio el nombre de su hermana y su madre Dolores. Retrato de la señora Mills en 1750 1929 Este retrato es parte de una serie de retratos imaginarios realizados en base a retratos históricos como en los interiores holandeses Miró los transformó con su lenguaje fantástico de formas. En un cuadro de 1929 escogió un anuncio español de un motor diésel alemán para crear a la reina Luisa de Prusia. La forma general del motor parecía una figura femenina de pie de pechos protuberantes falda larga y cabeza muy pequeña. La situó sobre un lienzo vibrante de colores en contraste en una situación extraordinariamente espaciosa y parca. Con una mujer y una hija la vida parisina se había vuelto más difícil y más cara. En Barcelona Miró y su familia vivieron en la casa de su infancia con viajes a Munroch y ocasionalmente a París. El mercado del arte sufría mucho por la crisis económica mundial y en 1932 el galerista parisino de Miró Pierre Loeb ya no podía comprar ni vender sus cuadros. Volviendo a la casa materna de Barcelona y con la muerte de su padre en 1926 podía mejorar un poco su situación económica. Aunque su trabajo de los años 30 fue más anecdótico con un vocabulario de signos más amplio y simple Miró continuó siendo leído atentamente. Por ejemplo este cuadro de 1933 hecho con un colage de objetos para formar pequeñas criaturas que corresponden a grandes rasgos a las ilustraciones originales de herramientas por la forma pero no por el significado. Cuadro 13 de junio 1933 1933 Este cuadro composición de 1933 pertenece a una serie de cuadros de gran formato hechas a partir de colage de papel. Miró transformó las partes cortadas del colage en brillantes colores. Esta serie de cuadros representan algunas de sus obras más abstractas. Miró que llevaba una vida pacífica y privilegiada en el seno de su familia podía aún así pintar una imagen como la enorme y brillante Hirondelle Amour en el invierno de 1933 y 1934 que era el diseño para un tapiz mural. En los años 20 Miró había empezado a experimentar con poemas visuales. Aquí las figuras y las palabras están unidas por líneas curvas. La palabra Hirondelle golondrina y Amour amor están ante un fondo azul como si las hubiera escrito en el cielo un avión o el vuelo de una golondrina. La distribución libre de las partes del cuerpo y las formas crea un efecto de liberación y apertura. El vuelo de los pájaros y la caída libre de una o dos personas. Figura Octubre de 1934 En 1934 Miró empezó una serie de pasteles algunos de los cuales todo hay que decirlo son bastante escatológicos. Usó con frecuencia los genitales como símbolos de su arte. Aún así su actitud hacia el sexo es fundamentalmente inocente y nada agresiva. Cabeza de hombre 1935 El humor de Miró se vuelve bastante maligno en este cuadro una de las obras más salvajes de la carrera de Miró modelado con firmeza y habilidad asombrosas para que el efecto sea escultórico. Cuerda y personas 1 de 1935 es un collage que sigue la serie de obras salvajes. Cuatro figuras verticales llenan la imagen vertical un hombre mordiendo su propia mano una cuerda acercándose a su cuello y dos mujeres de pechos descubiertos. Miró que veía que la cuerda constreñía y hería a las figuras la usó como un símbolo de violencia. Cuadro 1950 Aquí los trozos de cuerda se han atado en grandes nudos. Dan forma a un relieve tridimensional que sale del cuadro y lo hace parecer un precursor de los cuadros combinados de Robert Rosenberg. Hombre y mujer ante un montón de excrementos de 1936 muestra más personajes relacionados entre ellos en un paisaje de ciencia ficción o un espacio interior sin ventanas. Sus formas inventadas aumentadas por los contrastes extremos de color expresan deseos y reacciones histéricos. Tras el comienzo de la guerra civil española en julio de 1936 Miró volvió a París y su familia se reunió al cabo de un mes. Se quedaría exiliado en Francia hasta 1940. Al principio sin estudio ni lugar donde vivir Miró se vio obligado a vivir en un hotel. Como no podía pintar empezó un diario en el que escribía poesía y prosa. Naturaleza muerta con zapato viejo 1937 Miró comenzó a trabajar sobre una naturaleza muerta que pudiera considerar como uno de sus cuadros más importantes. Puso una botella de ginebra vacía envuelta en papel y rodeada con una cuerda una manzana grande con un tenedor clavado un cuscurro de pan negro y un viejo zapato encima de la mesa y pasó cinco meses pintando el conjunto. Como no tenía estudio trabajaba en el entresuelo de la galería de Pierre Lop también pasó algún tiempo dibujando modelos desnudas. Ayuden a España 1937 Miró diseñó este cartel para apoyar la lucha por la libertad. La figura cierra su mano para formar un gran puño fuerza bruta contra los enemigos de la libertad. El autorretrato de 1937 demuestra que Miró veía estrellas y que pronto empezaría una serie de cuadros que más tarde se conocerían como las constelaciones. En Barangueville-Syrmer en la Bretaña una especie de colonia artística donde uno de los benefactores de Miró el arquitecto estadounidense Paul Nelson tenía una casa Miró empezó una nueva fase en su trabajo que nacía de la música y la naturaleza. La mejor obra de la serie de retratos es el Retrato 1 de 1938 con boca de mariposa y estrella. Tras la disciplina lineal del autorretrato el pintor volvía con esta obra a los colores poderosos que había utilizado con confianza durante muchos años. Decoración infantil de 1938 que Miró pintó para los tres hijos de Pierre Matisse. A primera vista parece extraño que el tema parezca tan triste y amenazante. Pero aunque el animal con colmillos de la derecha pueda parecer muy malévolo el cuadro tiene una alegría subyacente y un poder de cohesión que lo convierten en uno de los más admirables del artista a gran escala. Una gota de rocío cayendo del ala de un pájaro despierta a Rosalí que dormía a la sombra de una tela de araña. 1939 Este cuadro como la escalera de escape pertenece a la llamada serie de arpillera. Miró desarrolló su típico mundo de figuras con ese vasto material y les dio nombres poéticos. En este periodo Miró llevaba una vida apartada dedicada a su arte. La escalera de escape de 1939 es un tema que se encuentra repetido en la obra de Miró. Durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial podría considerarse como una metáfora de la búsqueda de una vía de escape a las amenazas de los acontecimientos del mundo. El canto del ruiseñor a medianoche y la lluvia matinal 1940 André Breton dijo de las constelaciones de Miró Son un conjunto pero son diferentes unas de otras como series aromáticas o cíclicas de elementos en química. Si se consideran por su desarrollo conjunto cada uno adquiere necesidad y valor como constituyentes de una serie matemática y finalmente le dan a la palabra serie ese significado especial debido a su secuencia ininterrumpida y ejemplar. La estrella matinal 1940 Justo antes de que los alemanes ocupasen Francia Miró pudo marcharse y volver a la seguridad relativa de su país de su país natal Continuó trabajando con gouaches en Palma y Munroch Se llamaron genéricamente constelaciones después de que terminara la décima imagen en 1940 Despertar al alba 1941 Usó trazos lineales para unir los puntos que definían las extrañas y divertidas criaturas que miraban desde el dibujo Las áreas limitadas se pintan lisas en verde amarillo rojo y azul pero el negro de los puntos algunas formas de relojes de arena o arcos y las líneas dominan flotando claramente sobre una superficie clara que se ha trabajado con tintes para darle textura La Poetisa 1940 Mujer y pájaro a la luz del sol 1942 Cuadro 1943 Estrellas lunas soles y figuras se combinan para formar una delicada y unida red cósmica de signos en la serie Constelaciones Sistemáticamente altera los colores al cruzar las líneas el rojo se convierte en negro el negro en rojo El resultado es una pulsación de las formas sobre el fondo Miró enfatizaba continuamente su difícil búsqueda del equilibrio de composición mientras trabajaba en esta serie La Corrida de Toros 1945 Cuando se exhibieron las constelaciones en enero de 1945 esta serie de 23 guaches fueron los primeros cuadros europeos expuestos en Nueva York durante un buen tiempo A pesar de su pequeño formato y de estar realizados sobre papel los habían pasado de contrabando con una cartera diplomática y causaron una tremenda impresión sobre el público Mujeres y pájaros al amanecer 1946 Las constelaciones tendrían un profundo efecto sobre la escuela de pintura de Nueva York y cambiarían el trabajo de artistas como Archil Gorky y Jack la aplicación de los principios del dibujo automático y la idea de trabajar en series empezaron a florecer en los cuadros estadounidenses Durante los años Durante los años de guerra Miró había trabajado mucho en papel porque los materiales eran escasos y porque el papel se podía mover más rápida y fácilmente que los lienzos Miró trabajó con cerámica hierros de marcar y construcciones con elementos de la naturaleza como árboles rocas raíces plantas y flores a finales de la segunda guerra mundial Miró no era un superviviente de edad avanzada desilusionado por la tragedia sino un hombre impaciente por experimentar y expandirse no es de extrañar que Miró escogiera el final de la guerra para darle un giro a su carrera a los 52 años decidió que tenía que sacarle partido a su arte durante la mayor parte de 1945 Miró vivió en la casa de Artigas y dedicó gran parte de su tiempo naturalmente a la cerámica más que a la pintura sin embargo varios cuadros famosos datan de ese año como el puerto en 1946 terminó el pequeño y seductor Mujer en la noche que sugiere un plan preparatorio para un mural como el que Miró crearía para el hotel de Cincinnati al año siguiente a finales de 1946 Miró terminó Mujer y niña frente al sol un cuadro en el que vemos claramente la extraña interacción entre la definición cuidadosa y los efectos casuales que confluyen en muchas de las obras del pintor de años recientes las dos figuras centrales están trazadas concisamente contra un fondo color perla a la derecha hay una forma oscura que sugiere un hombre con un sombrero que en su espontaneidad no calculada hace pensar en la pintura de dedos abajo a la izquierda una mancha blanca de fuertes pigmentos añade una alegría impulsiva a la imagen en su conjunto el funcionamiento del proceso imaginativo de Miró es misterioso e imprevisible en 1947 Miró viajó a los Estados Unidos por primera vez porque su galerista Pierre Matisse le había conseguido el encargo de realizar un cuadro en una pared de la terraza del nuevo hotel Plaza de Cincinnati se necesitaba se necesitaba un cuadro grande de unos tres metros y Miró trabajó en ello durante nueve meses en Nueva York antes de que se expusiera allí y entonces se transportara al hotel para instalarlo pintado sobre un fondo azul suave el mural se convertiría en una antología virtual de las formas en su mayoría en rojo amarillo verde y negro que había absorbido a Miró durante un tiempo a pesar de su dedicación a dos grandes pedidos Miró también completó varios cuadros de caballetes sorprendentes durante este periodo entre ellos está el increíblemente luminoso y poético Sol rojo de 1948 durante 1950 las reflexiones de Miró sobre los intrincados problemas del mural Harvard podrían haber tenido alguna influencia sobre dos cuadros encantadores de tamaño medio cuadro y personaje y luna su interés por el collage se avivó en una obra importantísima con hilo y cuerda la composición de 1950 cuyos fondos vaporosos les dan a las figuras y a las cuerdas pintadas o pegadas sobre la superficie un barniz terriblemente sensible mujer frente al sol 1950 la influencia de las constelaciones no fue inmune al éxito de una gran exposición individual de los cuadros de Miró en el museo de arte moderno en 1941 las escaleras atraviesan el cielo azul en una rueda de fuego de fuego 1953 a pesar de la guerra había sido posible montar la exposición usando obras de las colecciones estadounidenses el catálogo menciona cuadros dibujos collage objetos alfombras un tapiz y aguafuertes hace una lista de las contribuciones de Miró al diseño de decorados y la ilustración de libros sus grabados las exposiciones de sus obras y una bibliografía de artículos sobre él aunque Miró no pudiera ir a Nueva York en 1941 había llegado allí en los años 50 Miró compró una casa y un terreno en Mallorca donde había pasado parte de los años de guerra con la familia de su mujer le encargó a su amigo el arquitecto Josep Louis Sert la construcción del gran estudio que quería la mudanza al nuevo estudio en 1956 significó consolidar sus pertenencias revisar sus ideas y destruir o repintar cosas que creía que no valía la pena conservar este hermoso nuevo espacio abrió muchas posibilidades para Miró que continuó trabajando casi incesantemente de manera disciplinada viajó a París trabajó con artigas en proyectos de cerámica y fue a la fundación MEC en Saint-Paul-de-Vence y a Barcelona a realizar series de grabados también empezó a hacer esculturas a mayor escala que a veces moldeaba en bronce en fundiciones de Barcelona y París desde 1953 a 1956 Miró produjo alrededor de 200 piezas de cerámica con artigas fue un esfuerzo prodigioso que podría haber alcanzado su punto máximo de elocuencia y fuerza en el pórtico de 1956 en 1957 Louis Broder le publicó al artista un conjunto de 22 aguafuertes puntas secas y acuatintas llamado La Vague d'Auror muchos de ellos exquisitos después durante un largo periodo de tiempo hizo grabados en madera para el libro de poemas de Paul Eloy a Tutte Prev publicado originalmente sin ilustraciones el libro de Miró se había publicado y constituía una de las hazañas más triunfales de la ilustración de libros en nuestro siglo por la calidad de Tutte Prev nadie criticó el tiempo que le dedicó Miró en lugar de pintar y después el artista produciría algunos cuadros excepcionales como Peluquero desgreñado por el vuelo de las constelaciones de 1954 un poco después el excelente cuadro en el que aparece parte del payaso de la caja con el que Miró juega encantado en una secuencia de la película de Thomas Bouchard sobre el maestro La pared del sol 1955-1958 a principios de los 50 Miró y su amigo Artigas probaron la posibilidad de usar cerámica en su trabajo artístico En 1955 le encargaron a Miró el dibujo de dos grandes paredes exteriores de la nueva sede de la UNESCO en París En contraste con la arquitectura concreta que lo rodeaba diseñó dos paredes de cerámica de colores intensos Una de ellas estaba dedicada al sol la otra a la luna o la noche Ese año Miró ganó el premio internacional Guggenheim que le entregó el presidente Eisenhower en mayo de 1959 A principios de los años 60 los cuadros de Miró se volvieron a vaciar hasta el punto de parecerse a algunas de sus obras de 1925 cuando hacía lienzos prácticamente monocromáticos con unos pocos acentos enfáticos Algunos de sus muchos grandes cuadros Azul 2 de 1961 y Azul 3 muestran figuras tanto claramente delineadas como borrosas en negro y rojo sobre un campo azul brillante El espectador se siente tentado a leer los tres lienzos como una nave espacial que aparece y desaparece en la barra roja Se sugiere tiempo espacio órbitas pero también microcosmos invisibles a los ojos Joven que huye 1968 La escultura de Miró tiene muchas caras A finales de los 60 realizó una gran cantidad de esculturas sorprendentemente frescas cuya mezcla humorística de objetos y colores brillantes las convirtió en atractivas personalidades pop Mujer y pájaro 1967 Miró solía realizar sus esculturas a partir de objetos y materiales que encontraba A menudo unía las piezas como modelos que después realizaba en bronce Finalmente Miró los pintaba de colores brillantes Su majestad de 1967 1968 no parece que fuera el trabajo de un hombre de 75 años El parque escultórico con laberinto de Saint Paul de Vance es el mejor sitio para ver toda clase de esculturas de Miró en el sitio donde le gustaba más exhibirlas al aire libre En 1968 Miró diseñó un gran mural de cerámica y un laberinto de esculturas para la fundación Meg en Saint Paul de Vance El esplendor de la cerámica me ha guiado es como una chispa y la lucha contra los elementos la tierra el fuego soy un claro luchador por naturaleza cuando haces cerámica tienes que ser capaz de domar al fuego Joan Miró Más de 10 años después en 1973 pintó Mayo 1968 una referencia con retraso a la revolución estudiantil de París También recombinaba y recargaba los gestos espontáneos y los signos deliberados y el resultado fue un cuadro que parece haber sido pintado durante los años 80 Personajes Pájaros Estrella 1978 Una vez más Miró intima con los elementos que caracterizaron muchas de sus obras Su trabajo más tardío añade una nueva cualidad a su mundo de signos que tiene poco que ver con las alegres figuras de años anteriores Miró tuvo una producción colosal Durante sus 90 años de vida realizó como mínimo 2.000 óleos 500 esculturas 400 objetos de cerámica y 5.000 dibujos y collage Con la litografía el agua fuerte y otras técnicas gráficas creó cerca de 3.500 imágenes la mayoría publicadas en ediciones de 50 a 75 Y todas ellas contienen algo de la patria catalana de Miró expresado con el lenguaje que desarrolló siempre creciendo desde sus raíces Joan Miró murió el 25 de diciembre de 1983 a los 90 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!